Hey, muy buenas a todos y a todas mismas, listas de YouTube, aquí el Magio97 Estamos chicos en un nuevo video de Castillos con los compas Hola chicos, ¿Cómo estás? Hola, Magio Hola 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 ¿Quieres un pan? Toma, poate, doy un pan Allá se fue para allá Ay, elijo Oye, pero, pero, pero que estamos viendo lo que has elegido Castillo, castillo de caca Que huele muy feo, versus castillo de TNT hasta le sale partículas y todo huele muy feo huele igual que tú uy que te cayó a ver a ti Timba a ver le tocó caca a ti a mí Rius caca anónimo siempre me toca como a yo no lo sé me ha tocado usted en este caca elige Rius elige 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 que no que no que no no cuidado pero 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 que hicieron le tenemos que llamar a Paco le tenemos que llamar a Paco a ver Paco a ver la llámale Paco arregla esto llámale Paco Mel Paco Mel bueno vamos a continuar el castillo tenemos aproximadamente cuatro minutos empezando desde tres dos no 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 uno vamos comienza el tiempo desde ya vamos vamos a hacer el castillo de caca eh Rius que quede muy bien a mí me da mucho asco tocar la caca a mí también me da mucho asquito pero bueno que no pasa nada vamos oye como te da asco tocar la caca si la caca es lo más rico que hay que dices colgado que dices es lo más rico que hay la caca que no que no a mí no me gusta la caca como me va a gustar la caca que le va a gustar la caca a nadie le gusta la caca en los comentarios que digan si les gusta la caca va que no les gusta es obvio en los comentarios a vosotros os gusta la caca como aquí que no guácala que no que si le gusta la caca a todo el mundo si no tú vives tú vives en otro mundo la verdad si en un mundo de caca en un mundo de caca oye que huele super feo ¿no Rius? si es verdad lo siento huele huele muy 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 feo la verdad me has duchado Rius que si me he duchado es porque estamos encima de un mojón enorme es igual de es igual de grande que huele el mojón el mismo lo dijo pero Rius pero no te insultes a ti mismo que estás diciendo es como es un mojón como un Rius de grande es un mojón es un mojón pero Rius pero por favor más respeto hacia ti ¿no? por favor hacia el señor mejor bésalo de rojo a ver vamos a ver oye está quedando muy bien la verdad ¿qué pasa Rius? está quedando excelente está quedando excellent mira por acá yo te has fijado que esta va a ser la primera y la última vez que digamos esto ha quedado como un mojón y se ha ido si eh esto ha quedado como un mojón mira uff igualito te lo juro mira sabes que lo voy a hacer un poquito así para que parezca más un castillo sabes así así tú eres un experto de los castillos ¿no? yo sí a mí me dicen el don Castiller hola está viviendo mira que se seca la carga por favor que alguien que alguien quite la lluvia por favor que alguien la quita que alguien la quita que alguien la quita oh ya uuuh ya está yo sé yo pensaba por un momento que esto uff oye que está está quedando muy bien a ver tú arregla la parte de arriba yo arreglo lo de acá abajito deja pongo una puerta un ador por acá mira aquí estamos a ver vamos a poner esto y lo voy a poner un poco de madera no importa para pasar por aquí mira y listo oye pues quedan tres minutitos tenemos tiempo suficiente para arreglar nuestro castillo entonces aún queda mucho tiempo aún queda mucho tiempo perfecto mira aquí esto listo oye uy no voy a decir nada eh rius que va a hacer eso está muy está muy buena tu idea vaya castillo oye pero le da falta que le pongas algo por acá para que parezca castillo lo estoy haciendo lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo perfecto yo pongo detallitos por acá mira aquí se van a ir al mojón si ven por aquí a larga lo bloqueo o sea hazlo hasta aquí eso es que estaba estreñido a lo que ellos hacen de TNT es verdad ellos van a explotar ahorita venga faltan dos minutitos eh a ver que más le podemos poner rius a ver vamos a ver que está quedando uh mira esto está perfecto madre mía que castillaco que castillo eh he tenido una idea he tenido una idea mayo oye así la llena llena de caca esto mira vamos caca 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 por acá caca por aquí por aquí caca también claro listo si tiene que ser así no pero esta está fresca fresca pero pero que va a oler más feo te imaginas luego voy a leer uff que pasa mayo mira a ver mayo ven oye que falta ya un minuto falta muy poco menos de un minuto no 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 falta todavía un poco más te veo a ver guajala caca de pollo jajaja caca de pollo oye yo creo que quedó perfecto la verdad eh me gustó me gustó me gustó eh cuidado a ver tanto ya faltan ya muy poquito estoy esperando falta menos de un minutito menos de unos segunditos espera para y falta yo digo cuando ya no 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 está aún eh no no está aún el tiempo eh que va que va quedó quedó muy bueno eh la verdad un buen mojón un buen castillo para no llamarlo feo sabes mira hasta tiene para arriba sabes para vernos por aquí le voy a poner esto listo y falta en 3 2 1 tiempo se acabó el tiempo como que están bajando los muros y se han bajado en 3 2 1 se bajan se bajan se bajan se bajan se bajan se fue el muro se bajan oye eso eso oye vamos venga venga vamos piso piso vamos oye no no que se puso así si es el muro flotador venga vamos ya que te ríes timba ya que te ríes timba le lanzo caca le lanzo caca tome 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 caca tome toma caca toma caca toma caca eh ¡Que no, que me mata, que me mata! ¡Rius, Rius! ¡Oh, no! ¡Ay, me mata! Pero, pero, pero que spammer, Dios, que spammer Que bajo, mejor que bajo, venga, 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 venga ¡Eh, que ha puesto baldosas! Pero, que no es cierto, que no es cierto, que no hemos puesto nada ¡Oh, vea, vea, vale! Que llevo la borde Pero, 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 que espaderos son Espaderos, el timo me está hinchando a flecha ¡Ala, son buenísimas, Rius! ¡Toma, ya, no tocan, ya, no tocan, tomen caca! ¡Que valer feo, que valer feo! ¡Venga el lugar! ¡Cuidado, que timpa viene! ¡Que timpa viene! ¡Tima viene, timpa viene! ¡No! ¡Aaah! ¡Este caca! ¡Una trampa! ¡Y el Rius detrás! ¡Y el Rius detrás, Dios! Oye, oye, que la, que la caca es muy dura Rius, ya miraste la caca, mira No se rompe tan fácil, mira No se, no se rompe, no se rompe ¡Eh, eh, vale, vale, vale! ¡Eh, que se puso espada de diamante el tramposo! ¡Ah, que no es de diamante! ¡Uy, no me di cuenta, timpa! ¡Jajaja! ¡Uy, que voy, que voy! ¡Uy, donde están allá afuerita! ¡Que huele mucho a caca! ¡Que huele mucho a caca! ¡Toma, ya! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Que huele mucho a caca! ¡Huele mucho a caca! ¿Dónde va? ¡Te cago en tu prima la coja, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh, ha hecho trampa! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¿Quién es un hoyo? ¿Quién es un hoyo? ¿What? ¡Va por lagplay! ¡Va por lagplay! ¡Va por lagplay! ¡No, no, 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 Rius! ¡Vente, vente, Rius! ¡Va por lagplay! ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena, edu! ¡Que huele! ¡No, no, no! ¡Pero que no va! ¡Pero pollo! ¡Pero que no me pegues a mí! ¡Pollo! ¡Pero que no me pegues a mí! ¡Pollo! ¡A Timba le queda una vida! ¡Que a Timba le queda una vida! ¡A Timba le queda una vida! ¡A Timba! ¡Timba, Timba, defiendete! ¡Que se mueve mucho a mayo! ¡Que no me muevo mucho! ¿Qué dices? ¡Ahí voy, me muevo pa allá! ¡Timba, Timba! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te protejo, te protejo! ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Un corazón, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que murió y es el que ya miras a Timba! ¡No vale, eh! ¡Si mueres con el lag no vale! ¡No, no, no! ¡Es mi ataque final! ¡No! ¡Pero cómo eres el espamero! ¿Qué espamero eres? Mira, te espero en mi castillo. Venga, venga, que voy pa allá, eh. Voy pa allá, voy pa allá. ¡Eh, no! ¡Me cae la trampa! ¡Qué nubia estoy! ¡Es la misma trampa! ¡Es mi misma trampa! ¡Ryu, Ryu, Ryu! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a exportar la TNT con el mechero que tengo aquí! ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que hacéis, no! ¡Lo tomamos! ¡Aaaaaaah! ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡Qué se ha roto su castillo! ¡Hala! ¡Toma! ¡Oye! 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 ¡Si rompemos su castillo, eso cuenta como que ya ganamos, ¿no? Yo creo que ya ganamos Pero yo creo que deberíamos de matar Una vez más a Víctor Toma Toma Uy, oye Ya sé, ya sé Si Mario mata yo también Que no, que no, que no, que no Que ya, que ya, que no Eh, pero, eh, pero nosotros Eh, pero que no, que nosotros ganamos Porque, mira, nosotros Ganamos porque explotamos su castillo Cuando no tienen ya castillo es que nosotros ganamos ya Pues eso ya es lógica Yo por eso Yo por eso me suicidé por el equipo Porque yo sabía que ya me quedaba Y bueno, chicos, si les gustó este video, dejen su bonita Ríen que es bastante, yo sé que mi castillo Olía a caca muy feo, pero bueno, espero les guste Y nos vemos, hasta la próxima Bye, chicos, nos vemos Nos vemos